Hasta el hereje ha sentido que Dios lo mira Hasta pelle de reloj de dos veces la hora He aprendido de mi perro, me he sentido rico sin cien Gracias dobles al que hizo y no lo noté Recé y tiré piedras al altar Tratando de matar fobias me hice pelar Cambié mil veces, ahora digo, menos mal Buscando la rima exacta que dejé las tirpas revueltas Si fui atravesado fue por no arrepentirme Saqué por acá pelan y no sé que me arme Si algún tiempo perdí fue en especular ¿Cómo será el fin? Y si mañana muero soy cenizas pa'l viento Las manos arriba y que parezco un concierto No malgaste mi tiempo, no he sido buen ejemplo Y al final del cuento tú me vas a extrañar Si mañana muero soy cenizas pa'l viento Las manos arriba y que parezco un concierto No malgaste mi tiempo, no he sido buen ejemplo Y al final del cuento tú me vas a extrañar Un chorro para el piso, una mirada al cielo Me gusta el roncillelo, los celos son un vicio Si no caigo en tu hechizo y yo mismo me a justicio Mirar el precipicio, mucho antes de caernos Tú dale play para poder volver a vernos Jugaré con los gatos, volveré los inviernos Haré girar los platos, abriré los cuadernos Le haré sentir a tantos que este negro era eterno Sé que esta mierda suena, que sería un alma en pena Por todos los años que no vi crecer mi nena Han sido mil problemas, pero las alas llenas Si me perdí tu vida, fue pa' que tú vivieras Viva el trope de calor y el agite Que viva lo que evite, porque de eso aprendí y lo sé De niño volví las pastas confites Las calles canciones, que luego van a entender Donde piseja o huella Somos una plaga, juego pa' la leña No me aconseje nada, que la vida me enseña Y pagué los platos rotos destapando botellas Y aquí no pasa nada, ya encontramos de todo Buscando esmeraldas porque somos de oro El reloj no se para y nosotros tampoco Y si mañana falto, tal vez Y si mañana muero, soy ceniza pa'l viento Las manos arriba y que parezco un concierto No malgaste mi tiempo, no he sido buen ejemplo Y al final del cuento tú me vas a extrañar Si mañana muero, soy ceniza pa'l viento Las manos arriba y que parezco un concierto No malgaste mi tiempo, no he sido buen ejemplo Y al final del cuento tú me vas a extrañar No malgaste mi tiempo, no he sido buen ejemplo No malgaste mi tiempo, no he sido buen ejemplo No malgaste mi tiempo, no he sido buen ejemplo